Hola a todos, yo soy Mike Tango Bravo y este es mi vino. Estamos en medio de la viña aquí en Mendoza. El otro día con Mari de las Enológicas quisimos hacer un Instagram Live para contar como un poco de lo que está pasando durante la cuarentena en medio del viñedo, pero no hay buen ancho de banda. Fue un poco difícil, así que decidimos hacer una especie de AMA, Ask Me Anything. Mari me mandó unas preguntas, así que vamos a visitar a la plataforma que tengo montada en medio de la viña. Y lindo atardecer y tomar un vino y conversar un rato. Así me acomodo. Muy bien. Entonces Mari me pregunta una serie de cosas. Me dice que les cuento un poco del proyecto y qué hago yo aquí en este lugar. Les cuento, yo soy de Estados Unidos, soy informático. Y en el 2003, 2004 empecé con este proyecto, plantando viña. Tenemos Malbec, aquí hay Petit Verdeau y Cabernet Sauvignon. Tres cepas, todas orgánicas, para hacer un blend, que como decía, se llama MTB, Mike Tango Bravo. Y bueno, eso fue 2003-2004, primer vino. Salió en el 2007. Empezaba a llevar el vino a la India, vendiendo aquí en Argentina. Y bueno, un montón de experiencias y una curva de aprendizaje bastante potente, considerando que no entendía nada de este mundo. Y hace tres años arranqué con un proyecto que se llama Open Vino, que básicamente se trata de aplicar nuevas tecnologías, como las criptomonedas, la tecnología de blockchain, sensores, lo que llamamos IoT o Internet of Things. Un montón de tecnología muy novedosa, muy divertido, a algo tan ancestral como es hacer un vino orgánico, un vino natural, como estamos haciendo con este vino. Entonces, como me preguntan, ¿por qué la plataforma? ¿Qué idea fue esa? Y sí, efectivamente, estamos en medio de una plataforma de madera para estar en la viña y nada, es con el semejante paisaje, a veces es gustoso estar arriba de ese mar de viña. Es una plataforma donde se puede sacar imágenes, despegar drones. Yo hace años estoy participando en el Martian Wine Federation, que es un grupo que buscamos cómo forjar nuevas tecnologías para tener todo listo para plantar los primeros viñedos y tener la primera bodega en Marte. Ok, entonces, ese lugar es una especie de observatorio para pensar más allá de cómo serán nuestras primeras fermentaciones en otro planeta, ¿no? La leyenda es Red Wine for a Red Planet. Ok, ¿cuál es el lugar más raro que he tomado vino y por qué? Bueno, bien, viene la pregunta, Mari me pregunta eso porque yo hace unos años empecé haciendo algo que se llaman catas extremas. Es decir, ¿cómo sería la experiencia organoléptica? ¿Cómo es de sentir el vino si estamos en situaciones o lugares extraños? Entonces, el primero, y eso lo pueden encontrar en YouTube, en el canal nuestro que se llama The Lock Hunters, y es una cata subacuática. Entonces, fui a Panamá, en un sitio espectacular que se llama Bocas del Toro, y me puse a bucear a 10, 15 metros de profundidad probando vino, y ver cómo es la sensación de estar en un elemento tan extraño debajo del mar probando vino. No les voy a adelantar el resultado, pero es muy interesante. Se puede tomar vino debajo del mar. Bueno, detrás, no se ve ahora porque hay tierra, polvo en el aire, pero detrás, justo aquí, está el Cerro Plata, que está a 6,000 metros sobre el nivel del mar. Digo, bueno, vamos a subir la montaña con un amigo, descorchar botellas a 20 bajo cero en medio de la nieve, faltando oxígeno y probando el vino, a ver cómo es la sensación de tomar el vino ahí. Y claro, eso ya empieza a conducir a otros sitios, por ejemplo, aunque no parezca, corrí hace unos años la Maratón de Nueva York con otros amigos y trotando y tomando para probar la sensación de beber vino en las carreras. En fin, tenemos que jugar con nuestro olfato, con el vino, con las cosas alrededor, y eso se ha traducido en catas extremas. Y curiosamente, ahora pueden encontrar un video que publiqué el otro día, que se trata de cómo incluso podríamos utilizar el vino para quizás detectar si tenemos el coronavirus. No voy a entrar en todos los detalles, lo pueden encontrar en otro video, pero básicamente, una de las síntomas que la gente está notando con el coronavirus es anosmia, perder el sentido del olfato. Y digo, bueno, si eso es algo que se puede detectar, quizás somos asintomáticas en otras cosas, pero perdemos el olfato, o eso es una alerta que quizás tenemos el COVID-19, podemos usar cualquier cosa que tenemos a mano, pero el vino, desde luego, es el mejor producto para probar nuestro olfato. Entonces, me pregunta, ¿sos un pionero en implementar nuevas tecnologías en vitivinícola? Bueno, yo no diría pionero, me gusta jugar con nuevas tecnologías disruptivas, pero hay muchísima gente, este es un mundo muy loco en el mundo del vino, la gente hace un montón de cosas muy divertidas. ¿Qué resultados sorprende esta unión? Bueno, entonces, como les contaba antes con el proyecto Open Vino, hacer una mezcla de algo tan ancestral como es vino natural, vino orgánico, bueno, vino en sí, es algo que llevamos 8000 años haciendo tal vez, fermentando cosas, nos gusta el alcohol, y todo lo que está podrido, como lo fermentado. Y ahora tenemos a mano unas tecnologías tan novedosas como es una red descentralizada, que se llama blockchain, que habilita nuevas formas de intercambiar valor, que empezó con Bitcoin, pero hay muchos ejemplos más después, y formas de sacar en tiempo real datos con pequeña electrónica que es muy económico y nos puede llevar a otro sitio, a otro lugar del planeta, que se llama IoT o Internet of Things, ¿por qué no hacer esa unión? Yo lo busco para tres cosas, básicamente. Uno es la transparencia, es decir, cómo comunicar al mundo lo que estamos haciendo en la viña, en la bodega, en el negocio, ser transparente, ser orgánico, ser sustentable, formar nuevos modelos de negocio éticos utilizando esas nuevas tecnologías. Usamos, hemos lanzado la primera criptomoneda respaldada en vino en 2018, ya ahora el 6 de mayo 2020, vamos, el tercer año. Es una especie de Bitcoin, de vino, y básicamente es un instrumento para que la gente, el mismo mercado, me dice a mí el precio, yo no defino el precio, sino son ustedes que terminan determinando el precio del vino. Y la tercera y la más interesante tiene que ver con la trazabilidad. Yo veo cuando salen las botellas de la bodega, pero muchas veces pregunto quién los está tomando y qué realmente piensan y cómo lo están tomando, en qué situación. Entonces imagina que a partir de la cosecha 2018, que sale el año que viene, el 6 de mayo de 2021, van a poder conseguir la botella, escanear la contraetiqueta con el teléfono, y se les va a llevar a instalar un app, un programa en el teléfono, y eso va a pedir, te voy a pedir el nombre, el apellido, domicilio, edad, preferencias, en fin, un montón de información sobre su persona, sobre la persona que está tomando el vino, sacar una selfie con la botella y contestar 5 o 6 preguntas de su experiencia tomando ese vino, ¿no? Si está solo, si está sola, si está en una fiesta, si está triste, feliz, cenando, comiendo, tomando vino solo, yo qué sé, cualquier cosa, para entender un poco más a dónde llega ese vino. Pero claro, eso es algo muy invasivo y requiere tiempo lo que estoy pidiendo, de contestar preguntas sobre su experiencia tomando el vino. Pero si lo hace, a cambio de eso, a cambio de ese proceso, entregamos un token digital, una especie de criptomoneda, que equivaldrá a una acción de la empresa, del viñedo, y de la bodega, de forma que pasa de ser un consumidor a ser propietario realmente, dueña, dueño de lo que está dentro de la copa. Entonces ahí pregunto, ¿qué te parece lo que estás tomando? Porque ahora somos socios, dejaste de ser solamente objetivo de venta, sino que como físicamente lo estás introduciendo, el vino en el cuerpo, ese vino también te pertenece legalmente y económicamente. Se llama, you drink it, you own it. Y es hacer una trazabilidad, lo que digo en inglés, que es vine, wine, dine, mind, es decir, del viñedo al vino, de la mesa, a la mente de las personas, y compartir un poco más esta experiencia. Ese es el concepto de la gracia que hace de intermezclar algunas tecnologías nuevas con el vino, donde podemos hacer transparencia, trazabilidad, y lo que es la tokenización para fijar y jugar con el precio de hacer una moneda respaldada en vino. Y por último me pregunta, contanos qué nuevas cosas hay en el laboratorio. ¿Qué proyectos estamos haciendo en el laboratorio? Entonces dice, ¿laboratorio? Bueno, vámonos al laboratorio. Bienvenidos al laboratorio. Aquí estamos haciendo varios tipos de experimentos con vino. Algunos tienen que ver con luz y otros tienen que ver con vinofonics y temas de sonido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hace unos meses empezamos a colaborar el año pasado con un startup de Oxford que se llama Verivin.com y ellos han construido un prototipo, están haciendo, desarrollando un espectrómetro Raman para análisis no invasivo de vino. ¿Qué quiere decir eso? Es un dispositivo que permite introducir botellas de vino y analizar su contenido sin descorcharlo, sin sacar nada de líquido, o sea, a través del vidrio, usando un láser y una serie de sensores para ver cómo absorbe la luz, cómo refraciona la luz. Entonces aquí lo que hemos hecho aprovechando es crear un experimento donde hemos montado un rack con 512 botellas de nuestra vintage de cosecha 2018 y esas 512 botellas están divididas en cuatro tipos de vidrio, es decir, tenemos botellas de las normales verdes, dos tipos de verdes, tenemos botellas transparentes y tenemos unas botellas de hoja seca, ¿cuál sería? Esta, como marrón. Entonces lo que queremos hacer aquí es, hemos analizado con el espectrómetro todas esas botellas de vino y tenemos repartido cuatro tipos de botellas en luz infrarroja, verde, ultravioleta y blanco cálido, neutro y frío, diferentes espectros de luz. Entonces, periódicamente vamos a ir analizando esas botellas y ver qué efecto tiene la luz sobre el vino y si protege realmente la botella verde mejor o no o es indiferente. Y también tenemos todas estas cajas aquí son botellas de vino del mismo vino 2018 embotellado al mismo tiempo pero con tapa rosca, tapón sintético, corcho natural y aglomerado. Entonces también es un experimento para ver el efecto cuáles son las diferencias tipos de cierres y aquí lo que tenemos es vinofonics que puede ver y este es un instrumento, es un sintetizador analógico que hemos construido con un amigo que básicamente lo que hace es sacar información, datos del viñedo y esa información, por ejemplo, dirección de viento, velocidad de viento, temperatura, humedad de subsuelo a dos metros de profundidad, un metro, medio metro de superficie, toda esa información, modularlo y hacer música o sonidos con esos datos. Entonces pueden ver aquí una serie de sliders, estos son 16 posiciones que corresponden a 16 sensores en la viña y durante el día como van cambiando los datos como temperatura, viento, etcétera, esos van cambiando de lugar automáticamente porque son motorizados. Si yo los muevo, ven que vuelven a su sitio y puede ir cambiando diferentes. Y en breve, en unos días, vamos a tener esto haciendo streaming en internet. Entonces, cuando estás descorchando una botella por tomarlo, puedes decir, a ver, a qué suena el viñedo en Costa Flores en este momento a través de estos sensores y estos inventos. Así que síguenos y en pocos días pondremos en los datos y pueden escuchar y luego esas botellas, cuando ya los tenemos listos los resultados, los publicaremos y también haremos a algunas personas como enológicas a descorchar y ver si detectan cuál ha sido de la luz ultravioleta o de la botella marrón o de las botellas con tapa roca.